La policía Oriente Noticias sacudió el esposo de una mujer que presenta unos nodos cancerígenos con metástasis en su garganta, quien requiere una intervención especializada y su EPS no la ha autorizado. Esta mujer cuenta con la EPS Avanzar Médico. Ella ha requerido con urgencia atención especializada para el tratamiento de su patología. Desde 2015 han intentado de todas las formas posibles, pero han tenido que luchar con sus propios recursos. No hay citas, no hay medicinas, para una cita especializada toca esperar. Nosotros llegamos desde 2015 sacando una cita especializada y no ha salido. Y ya cuando salió nos dijeron, bueno, para tal día, listo, apostamos la fecha y el día anterior llamaron que no, que ya no hay convenio con ese médico porque se acabó el convenio. Esta ha sido una lucha constante que incluso en muchos de los casos les ha tocado con todo el esfuerzo costear con los gastos. ¿Qué tocó hacer? Pagar casi 300 mil pesos para que el doctor nos atendiera. Ante el desespero interpusieron una acción popular para tratar de obtener atención lo antes posible, pero eso también resultó en vano. Eso no le paran bolas a eso. Solamente cuando uno se pone mal genio que echa hablando lugarmente, echa una madre y todo, entonces ya como que le ponen, pero ya les mando el correo, ya mandé el correo. Y me bajé al otro piso, al segundo piso donde hacen las citas, ya mandé el correo. Pura mentira, porque si ya mandó el correo le tienen que contestar para tal día. O no hay cita, le tienen que contestar, pero no, eso es una pelota. Con el pasar de los días, el estado de su esposa empeora. Por esta razón pide a la EPS pueda autorizar los requerimientos que necesita para mejorar su calidad de vida, porque hasta el momento ni siquiera los medicamentos son entregados.